...que nos lleva con el Skype viajero. ¿Hacia dónde? Hola, Mari. Hola, chicos. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Muy bien. Bienvenida. Bien, bien. Los estaba escuchando. Estaba escuchando a Marcelita, que le encanta el Valle de Uco, que le encanta la nieve, que le encanta Mendoza. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, pensé qué mejor que dar un paseo por uno de los tesoros turísticos de nuestra provincia. ¿Y saben qué? Como les anticipé ayer, nos vamos a Tupungato. A la carrera. ¡Qué linda! A una estancia turística y que, les juro, es impresionante. No sé si ya está en contacto con nosotros el dueño del... Está, está, está. Vamos, preséntelo. Sí, a ver. Sergio Brunetti. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo están? Me alegro mucho de escucharlo. Estoy acá, al pie de la cordillera de los Andes, y muy felices que podamos hacer esta conexión realmente inédita acá en la carrera, gracias a Guido, que nos provee en internet algo inusual y muy felices que hayamos hecho esta conectividad. ¡Qué lindo ese fueguito, eh! ¡Qué lindo ese fueguito! ¡Qué lindo! ¡Qué envidia! ¡Mirá! 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 ¡Está el fuego! ¿Lo ves? ¡Sí! El fueguito. Acá está para hacerse unos matecitos. ¡Mirá qué lindo! Empieza a cebar cuando quiera, eh. Ahí Mari espera el primer mate. Bueno, vamos a cebar los mates. Tengo una mano ocupada. Estoy recorriendo la casa. Y, bueno, bienvenidos a nuestra casa acá en la carrera que se llama Entre Andes. Chicos, no saben el valor cultural que hay en ese lugar, además de ser maravilloso para hospedarse. Sergio nos va a ir contando un poco de lo que hay ahí adentro de la casa, en el casco de la estancia y después el paseo externo. Contanos, Sergio, un poquito de lo que ya me habías anticipado a mí. Bueno, esta casa fue concebida de cero. Nosotros adquirimos hace ocho años esta propiedad. Y quisimos darle nuestro contenido, nuestro amor, nuestra familia adentro de esta gran casa. Y pudimos rescatar de la familia, sobre todo de la familia de mi mujer, que es una familia precursora a la viticultura acá en Mendoza, que se llama Gargantini. Y bueno, hemos recuperado parte del mobiliario de esa persona que se llamaba Bautista Gargantini, que yo les voy a mostrar. Acá está una mesa. Esta mesa es realmente donde muchas charlas de vino fueron aquí. Las sillas son de cuero. ¿No? Son de roble con cuero. Sí, exacto. Qué bonito. Qué lindo. Aparte, bueno, hay todo mobiliario reconstituido. Y ahora vengan un poquito. Me acompañan. Usted hablaba, Sergio, perdón, usted hablaba de vino. ¿Qué vino se toma en esa mesa? Mucho Malbec. Mucho Malbec. Mucho Malbec. No te vemos la cara. Ahí te vemos. Sí, sí. Bien. Tenemos muchos amigos que son enólogos. Y bueno, también este lugar es un lugar de encuentro de gente de vinos. Así que estamos permanentemente probando vinos, probando vinos de la zona. Bueno, ya vamos a ir por allá cuando... Por supuesto. Porque Marisol nos dijo que podemos ir, así que... Obviamente, Marisol, están todos invitados a hacer un asadito cuando cuando la reglamentación nos permita. Claro. Y estemos más más tranquilos. Obviamente, claro. Y bueno, este lugar también ha sido habitado por los indios cuartos. El sapo, ¿verdad? Bueno, vamos primero con eso. Este es el famoso juego del sapo. Este es un juego muy tradicional de los campos. Ah, el que le pega así. se tiran monedas de bronce y tienen un puntaje y ese es el pasatiempo digamos autóctono del lugar. Qué bueno. Acá recorremos un poquito y tenemos como una vitrina de antigüedades. Ay, qué linda, qué es. Impresionante. Qué bonito. Mirá, qué linda. Hermoso, hermoso. Acá adentro ven monturas muy, muy antiguas y muchos frenos y atavios digamos realmente de muchos años. Incluso han recuperado elementos de indígenas de la zona, ¿no? Sí, muy pocos lo que hemos encontrado en nuestros paseos a caballo. Por ejemplo, miren lo que es esto. Esto es una acá una boleadora, una bola de boleadora. No sé si la pueden observar bien. sí. Sí, sí. Bien, ahí está, una de las bolas de las boleadoras de los indígenas que habitaban en la zona. Chicos, esto un poco del interior de la estancia donde la gente se puede hospedar. Tienen tres cuartos dobles que se pueden convertir en triples, bueno, una mesa común para compartir y demás, pero no les puedo contar porque no hay palabras para contar lo que es el exterior de ese lugar. Sergio, si querés, avancemos con eso. Perfecto. Les quería hacer una salvedad. Son cuatro cuartos dobles, ¿sí? Ah, cuatro, cuatro. Cuatro, exactamente. Acá vamos a salir. Yo ahora voy a girar la cámara, la voy a poner, voy a enfocar el exterior. Vale. ¿Qué temperatura, Sergio, ahora tenés ahí adentro de la casa y cuánto afuera? Ya te digo, mirá, vamos al termómetro. Vamos al termómetro. A ver. ¿Lo ven? Sí, sí, pero no ven. ¿Cuánto marca? A ver cuánto marca. Marca siete grados. Ah, siete. Siete. Catorce grados. Catorce. Catorce. Bien, me parecía que se veía más arriba. Está sondeando. Ah, claro, eso puede ser más sonda, más o menos la temperatura que tenemos acá. Ay, mirá los caballos. Acá le voy a montar. Primero vamos a la escenografía. No, no, un paisaje único. No, tú pongas, miren lo que es toda la parte de atrás. Está todo nevado. Hace una semana acá habían 20 centímetros de nieve y justamente sale el sol y se va rápidamente. Sí, tenemos algunas fotos de las que nos enviaste, así que lo estamos apreciando también nevado al lugar, pero nos encanta verlo así también de todas maneras, Sergio. ¿Y ahí qué tenés como compañía? ¿Personas que están ataviadas o personas que trabajan en la estancia? Vamos a presentarlo. Sí, vamos a presentar acá a uno de nuestros colaborados. Siempre estamos manteniendo nuestra distancia social, ¿sí? Lo presentamos, se llama Joaquín Baigorria, es de San José, Tupungato. Tratamos de que toda la gente que trabaja en la estancia sea del lugar. Acá tenemos a Joaquín, que va a saludar. Hola. Hola, Joaquín. De acá, de la zona, trabajador de acá, de Entre Andes, así que estamos acá. Gracias. Realmente hacemos lo que nos gusta y somos muy felices en este lugar. Realmente la vida, la vida de campo es una vida diferente, es más simple, una vida que empieza muy temprano, a las seis de la mañana y termina tarde, o sea, se trabaja bastante. Tenemos, aparte, producción de caballos, producción, tenemos vacas y tenemos nogales y cerezos y, bueno, eso se dedica a nuestra unidad productiva. Este caballo que monta Joaquín es un caballo muy famoso en la Argentina. Es un caballo que trajimos de Uruguay que es padre de cabaña. Es un caballo que usamos mucho con nuestras yeguas, acá está otro personaje, nuestro amigo Franco Baigorria. Buenas tardes, ¿cómo les va? Obrero de Entre Andes. Hola, Franco. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, perfecto. Muy bien, muy bien, gracias por estar ahí. Y les quiero presentar a alguien para nosotros muy importante. Hacer que se, don Efraín, venga, porque no quiero que se me vaya la conectividad. Efraín, como los cuentos. Mire, mire lo que es Efraín. Mire lo que es Efraín. Este Efraín, cuando llegamos al lugar, estaba Efraín hace varios años y es parte de nuestra familia, don Efraín. Es una persona realmente de campo, de campo cuyano, campo cordillerano. Así que, ahí lo tienen. Es un personaje realmente. Qué lindo punto. Sergio, todas estas personas te ayudan cuando hay turistas, acompañan a la gente a cabalgar, ¿cuál es la tarea? La tarea justamente es esa. Cuando viene el turismo, acompañamos al turismo, hacemos las tareas de campo, las cabalas, encillar, desbazar, errar, pialar, domar. Efraín es un maestro, hace pan, es famoso panadero, hace unos panes, los panes más ricos del Valle de Uco, los hace Efraín y quiero que los salude. Hola Efraín, ¿cómo estás? Hola Efraín, un placer. Mucho gusto, muy contento de estar acá y muchas felicidades y le agradezco la comunicación. Bueno, soy colaborador de acá, de Sergio Brunetti y bueno, muy cómodo con él. Efraín, vos que sos hombre de campo, ¿sabés cogollitos, sabés cantar? ¿Algo de todo eso o no? Sí, algo de don Hilario Cuadro. A ver. A compadre Romerito, bueno para bailar la cueca, mientras don Silva y don Prado deseando mover la chueca, ay nomás le han hecho un aro y alto y raro son criollos de mi querida Mendoza, para ellos mando un cogollo de fragante malvarrosa. ¡Uy, uy, uy, uy! Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bien. Me encantó. Sergio. Genio, Efraín. Queremos preguntarle ahí, Efraín, ¿cuál es el secreto del pan para hacer ese pan tan sabroso allí para todo el Valle de Uco? Correcto. Bueno, la mano o tenerla como todos los implementos necesarios a medida. Y bueno, va en la empuñadura, en la empuñadura. Cuente, cuente, cuente un poco, Juan, ¿qué es el secreto? La grasa, ¿cuánto? Bueno, la cantidad de harina y la cantidad de grasa y la cantidad de levadura. Bueno, no lo hagan revelar el secreto tampoco. uno, uno, ojo, dijo, para que yo no sé mucho, pero dijo puñadura, que es con el puño, así, ¿no? Eso. Correcto, correcto. Yo me acuerdo que mi abuela hablaba de eso, por eso me acuerdo que es, digamos, ahí está también el secreto de amasar el pan redondo, es el que hacen ustedes. Pan de campo. Sí, el pan de campo redondo, sí, redondo o alargado, lo mismo, pero en la forma del pan. Me ha hecho de alambre, me ha hecho de alambre de pan. Las tortitas esas caseras. Sergio. Sí, te escucho. Habrá un caballo de... Tengo que dar el teléfono a mi colaborador, a Joaquín. Bueno, que alguien te tenga el teléfono, después agarrás el teléfono y nos das un medio paseíto. Por ahí, sí. Vamos a andar a caballo por tu pungato. Qué linda. Chicos, ¿vieron lo que es el paisaje? Hermoso. A mí cuando me lo mostraba Sergio esta mañana me pareció maravilloso. Me dice que todavía no están recibiendo al turismo porque están ajustando todos, todos, todos los protocolos, están tramitando todas las autorizaciones que tienen que tener por parte del municipio, pero que justamente en eso están, están trabajando para volver a recibir gente ahí en Entre Andes. Mirá esa demostración. ¿Qué tal? Muy bueno. Nos gustó. Agarra el teléfono, Sergio, agarra el teléfono y andemos un ratito a caballo. Bueno, Marisol, usted está... No quiero que se me pierda la conexión. Ah, tenemos miedo en los pies. Bueno, si no, volvemos. No te alejes mucho, no te alejes mucho, un poquito, un poquito y mostrarnos la montaña y cómo se ve todo desde arriba del caballo. manejar con el celular. Creo que no se tienen que hacer, pero está todo permitido. Sky, viajero y a caballo. Marcela. Sky, viajero y a caballo, Mari. La ley de tránsito a caballo lo permite. Bueno, ¿lo ven? Sí, divino. Mirá qué paisaje de Tupungato. Sergio, ¿por qué la carrera y no las carreras como solemos escuchar? La carrera es porque había una famosa carrera hace muchos años. Venía un padrillo de Chile con un padrillo acá de Tupungato y corrían todos los años. Entonces, era una carrera muy famosa. Por eso se llama La Carrera. Muy bien. Ahí está. Porque también hablábamos con la productora. ¿Ha escuchado siempre las carreras? No, es La Carrera en Tupungato. Ahí está. Entre Andes. Veíamos recién cuando se hace un paneo que tienen el hornito de barro, cocinan ahí como es en la estancia. Acá. Tienen un menú para la gente que se hospeda. Miren, acá lo ven, atrás. Sí. El horno. Recién lo veíamos. No lo alcanzo a ver. Está muy alto arriba del caballo. Estaba como para este lado. Ahí está. ¿Lo ven? Ahí está. Ahí está el hornito. Perfecto. Ese horno, ese horno sale y chispa cuando lo agarra Efraín. Mari, tenemos que ir cerrando. Sí, 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 lo sé. Te dejamos a vos el final. Te agradezco mucho, Sergio, por este paseo para que los mendocinos conocieran este pedacito de nuestra provincia tan bonito. Siempre estamos mostrando lugares de afuera y hoy, en este 10 de julio, decidimos quedarnos en Mendoza. Así que, bueno, muchísimas gracias por el tiempo, Sergio, y ahí a todos tus colaboradores. Muchas gracias a ustedes y sobre todo, esto es una parte de argentinos acá en el Valle de Uco. Estamos muy orgullosos de ser argentinos y tener esta tierra. Así que, muchas gracias a ustedes por el tiempo y por la oportunidad. Abrazo grande y gracias. Muchísimas gracias. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Muchas gracias, divino el lugar. Cuando quieran, no traigan nada, ni vino, ni carne, nada, absolutamente, ganas de pasarla bien. No pensábamos llevar nada, te digo. No, mentira. Gracias, gracias. Abrazo grande. Chau, chau. Gracias por todo. Un beso grande. Chau. Muy lindo.